No se cuela, ¿no? Es que escucho algo… Como de fondo, tío. No sé si es la silla. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo directo. Amigos y amigas, hoy vamos a terminar 100 % el Plantas contra Zombies. Sabéis que el último día nos quedamos a una media hora, 40 minutos de terminarlo, pero me tenía que ir. Así que dijimos, aquí estaremos el jueves para terminar el Plantas contra Zombies, por fin. Aunque es verdad que lo voy a terminar en tres directos. Quizá lo podía haber terminado en dos. Y por fin vamos a acabar este juego, que la verdad que nos ha gustado y lo hemos pasado bien y lo hemos disfrutado. ¿Se escucha la estática o algo así? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola, hola, hola? ¿Hola? No sé. ¿Hola? Yo escucho bien, ¿no? Yo escucho bien. Es verdad que de fondo… No sé si se cuela algo, tío. Voy a dejarlo ahí. Joder, macho. Qué putísima mierda, tío. Pero es verdad que yo escucho algo de fondo también. Muy leve, ¿eh? Muy leve, pero es raro, tío. Qué puta rayada mental. A ver si con el otro micro se escucha. ¿Hola, hola, hola? No, este va mejor. Pero es que este está fuera, tío. Es que este va fuera, tío. Es que este está fuera de todo, tío. Cago en la puta. Es que este está fuera de todo, tío. ¿Buenas? Buenas a todos. ¿Buenas? ¿Me escucháis, no? Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo directo. Estamos en primavera. Ya ha empezado la primavera. De hecho, empezó ayer, ¿vale? Así que poco a poco estamos acercándonos al verano, a ese cambio de hora que va a venir dentro de poco. Y nada, pues aquí estamos. Una semana más. Mañana, recordad que hay leg. Así que nos jugamos la putísima vida en la competición europea. Esperemos que salga bien. La verdad que va a ser una semana intensa. Pero estamos entrenando como auténticos hijos de puta, ¿eh? Hay que decirlo. Creo que va a ser una gran semana. PT09, gracias PT09. por esos 27 meses. 27 mesazos por aquí, Ibai. Déjame entrar en el rey de la pista. Un abrazo. PT, si vemos que a César Blu se le va la olla y mata a todos, entra tú y para paralizarlo, ¿vale? Porque yo creo que nos hará falta. Ibai, 32 añazos y enfermo con la leg. Sí, soy. Es que, Joku, 32 años es la edad perfecta para estar adicto al MDK. O sea, de verdad, si está mi padre adicto y tiene 51, imagínate con 32, ¿sabes lo que te quiero decir? Ibai, ¿vas a jugar al 2 de plantas contra zombies? Es algo que nos tenemos que plantear, chavales. Porque es verdad que tenemos varios juegos a los que jugar, ¿vale? Entonces tenemos que plantearnos si jugar al 2 o cambiar de juego, ¿vale? Porque ahora me ha entrado una pequeña fantasía sexual, ¿ok? Os pido a todos, por favor, que os desnudéis poco a poco, ¿vale? Todos los que tengan la polla pequeña en primera fila. No, me ha entrado una pequeña fantasía que es jugar al… Todo el chat en primera fila. No, no, señores, escuchadme. Ahora en serio. Quiero jugar al Brawl Stars, ¿vale? No sé por qué. Quiero jugar un día en directo al Brawl Stars. Sé que es una mierda, ¿eh? Y muchos… O sea, bueno, sé que es una mierda. A ver, obviamente respeto el juego totalmente. Lo que pasa que sé que es el típico juego que a lo mejor te gusta o no te gusta. Pero yo quiero un día de mi vida jugar al Brawl Stars, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es un juego al que nunca he jugado ni un minuto. Y siento que puede ser algo parecido a lo que me pasó con el Clash Royale, ¿sabes? De descubrir un juego que me puede entretener unas cuantas tardes. Pero no lo tengo… O sea, no tengo pensado cuándo hacerlo, ni lo tengo descargado. Tengo que preparar la tablet y sobre todo el programa para hacer directo con la tablet, ¿eh? O sea, que de momento no lo tengo pensado. Pero no sé por qué ahora tengo en la cabeza hacer un día de Brawl Stars. Hay gente a la que no le gusta nada y otros a los que les gusta mucho. Por ejemplo, esto lo he hablado con Reven y a Reven le encanta. Entonces, nada. ¿Hasta Cat? No, no. ¿Hasta Cat no? Gente, si es un Hashtacat, os lo digo. Que a mí me suda la polla. Que no os voy a engañar aquí con… Chicos, me apetece… Chavales, me han pagado un pastizal. Vamos a jugarlo. Pero que yo no hago Hashtacat de videojuegos y no os lo diría. No. Uno me dijo, ¿Plantas contra Zombies es Hashtacat? Un juego de hace 15 años. No, me apetece de manera genuina simplemente porque estamos probando un montón de videojuegos. Pero no sé si lo haré. La verdad, no sé si lo haré. O sea, lo tengo pensado, pero no sé si lo haré. Entonces, ya veré si lo hago. Porque además, he visto un gameplay del Brawl Stars y es peor de lo que me imaginaba. O sea, pensaba que era tipo Clash Royale, pero es más como, no sé, de tener skills, habilidades y… No sé, ¿sabes? No me ha gustado. O sea, lo que he visto no me ha acabado de convencer. Pero bueno, repito, al final es para echar una tarde. O sea, tampoco aquí tengamos que… ¿Sabes? Si es una puta mierda, pues lo quito en una hora. Así que… Así que nada. Hola, Ibai. A mi madre le hizo ilusión saber que estudió en tu colegio en las esclavas de la Santísima Eucaristía de la Madre de Dios. Claro, pero yo ahí no he estudiado. ¿Se me ha caído el streaming? Ah, no. Stream Deck. Claro, yo ahí no he estudiado. Yo estudié en Madre de Dios, pero en la Santísima Eucaristía yo no he estado. Ah, vale. Para abreviarlo, mi madre estudió en el Madre de Dios. Sí, Alba. Pues a lo mejor fui al mismo colegio que tu madre. A ver, me imagino que no coincidí con tu madre. No sé cuántos años tiene tu madre. Pero creo que sí. Creo que el Madre de Dios está por diferentes sitios de España, ¿no? Si no me equivoco. Mándale un saludo a tu madre de mi parte. Ibai, 8 meses suscrito, 2 años conociéndote y 2 entradas que me regalas. Calito, que yo sepa, no te ha tocado ninguna, ¿eh? No nos hagas el lío morrocotudo que nos la estás liando, ¿eh? Dancer, pero igual te toca, Calito. Dancer, muchas gracias a ti también. Ibai, saludos, 31 meses suscrito. ¿Cuándo por Costa Rica para unas vacaciones? Es algo que tengo pendiente, ¿eh, Morex? Siempre me lo habéis dicho y es algo que cumpliré. Como lo de ir algún día al ATAM, que al final lo cumplí, bueno, lo cumplí a medias. Realmente debería ir a más países. Son ese tipo de cosas que hay que hacer en la vida, ¿eh? Sin ningún tipo de duda. ¿Se me ha bugueado? Ah, vale. Ahora me funciona. Perfecto. Vamos a leer mensajes por aquí atrás, ¿vale? Buenas tardes, Gigante Noble. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari, Ibai, los 33. ¿Me puedes repetir? Ahí está, JPL. Ahí, de hecho, carrera este finde, ¿eh? Y Alonso dice que le gusta, ¿no? Australia. Bueno, a ver qué hace. Pero es verdad que el Aston Martin no ilusiona mucho de cara a ganar. A lo mejor luego, yo qué sé, a Verstappen le pasa algo, pero ganar a Verstappen es jodido, la verdad. Bueno, señores, hoy he publicado, ¿vale? Pua, me estoy reventando el puto brazo, tío. Es que no, 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 no. Es que no va, tíos. Es que no va, tíos. Es que esto no se mueve, tío. Es que esto no se mueve, tío. Es que esto no se mueve, tío. ¿Por qué no se mueve, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Me cago en la puta. A ver, tengo el otro micrófono igualmente. Me cago en Dios, estoy hasta la polla, tío. Os den por culo. Hola, ¿me escucháis, no? Este se escucha peor, joder. ¿Qué mierda? Joder, me cago en la puta. Es que este se escucha mejor, joder. ¿Por qué? ¿Por qué mierda este se escucha mejor, tío? Entra ahí, hijo de puta. Es que ahora no me deja regularlo. Ah, ah, ah. No, se va a caer. Se va a caer. Cuidado. Cuidado. Es que no se puede mover esto, tío. Es que no se puede… Ahora. Puta mierda, tío. Se va a caer. Se va a caer, ¿eh? Hola. Vale. ¿De qué estábamos hablando? Es que tienes que enroscar, pero esto está duro, tío. ¿Por qué? ¿Por qué está bugueado, tío? Es que se va a caer, ¿eh? Es que se va a caer, chicos. ¿Y tengo el aire puesto? ¿Qué cojones? Me cago en su puta madre. Vale. Bueno. Gente. Hola a todos, ¿vale? Este micrófono se va a caer en cualquier momento. Por cierto, he visto, chocas, te ha pasado la que me pasó a mí, cabroncete. Ahora tienes que aguantar a todos los expertos en el gimnasio, ¿eh? ¿Cómo os gusta sentiros superiores al resto, eh? Sois unos hijos de puta. Os lo tengo que decir, ¿eh? Sois unos hijos de puta. ¿Cómo os encanta, de verdad, señalar cuando alguien lo hace peor que vosotros? Os encanta. Y luego alguien dice que es bueno en algo y vosotros, Dios, está loco. Está loco. Ha perdido la cabeza. Está loco. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. Está loco. Este tío se droga. Droga porro. Y en cuanto ven a alguien que, según ellos, lo hace peor que ellos mismos, joder, macho. La de Twitch que he visto ya metiéndose con el chocas, tío. Te lo digo en serio, ¿eh? Solamente porque, según ellos, pues bueno, los ejercicios que hace, pues parece un abuelo de 80 años. Claro, cualquier persona que haga ejercicio es como que apetece criticarlo y señalarlo. Hay gente que lo hace en plan feedback constructivo, otros que lo hacen en plan broma, hashtag doyrisa. Pero es que hay otros que verdaderamente les jode y en serio, o sea, les da rabia. Es como, joder, tío, pues oye, si el chaval ha estado los últimos 10 años de su vida jugando al wow, haciendo poco deporte, que no sé lo que habrá hecho, habría que preguntárselo, es normal que el día que se ponga a entrenar por primera vez esté jodido y le vaya costando. No, chavales, si vosotros os hicierais streaming, ¿qué haríais en vuestro primer streaming? Pues muy probablemente el ridículo, por ejemplo. Entonces, coño, es normal que la gente tenga que ir aprendiendo o recuperando las cosas que dejó aparcadas en su día. Yo no sé el ejercicio que habrá hecho el chocas últimamente. Probablemente poco, me imagino, no lo sé, porque a mí, vamos, creo que nunca me ha dicho que va al gimnasio, al menos, desde hace años. Entonces, claro, al final, chavales, pues cuando tú dejas en el gimnasio un montón de años, coño, tío, cuando tú te pones por primera vez estás jodido, claro que cuesta. Pero, tío, es que cómo os gusta señalar cabrones, ¿eh? Tú eres peor que yo, cabrón, ja, 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 ja. Me cago en vuestra puta madre, tío, de verdad. Es que sois malas personas, tío, sois malas personas. Y para ser mejores personas os tenéis que suscribir a este canal. Porque el que se suscribe a este canal mejora mucho. O no, rasqui, dilo en el chat. Pero bueno, al final es lo de siempre. A mí, por ejemplo, me pasó lo mismo. A mí es verdad que por los ejercicios no me criticaban tanto. O sea, a mí siempre me han criticado más por estar gordo que por otra cosa. Los ejercicios, dentro de mi magnitud de 800 kilos y mis dos grandes tetas, nunca he visto que haya demasiadas críticas dentro de que, evidentemente, a muchos les parecerá mal, ¿no? Por cierto, dibuchilean, gracias por esos cinco subs, güeyoncito, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, dibuchilean. Pero ese chocas es el primero en reírse de todo el mundo. Cas, le has metido mierda por Twitter y ahora te quieres sentir menos mal, ¿no, cabrón? Cate. Cas, te hemos pillado, hijoputa. Le has puesto un tweet y te quieres sentir menos mal, ¿no, cabrón? ¿Eh? Venga, va a enseñaros el tweet, hijoputa. Que has puesto algo. Que has puesto algo. No, de verdad. Estaba medio en coña, medio en serio, ¿eh? O sea, yo ahora estaba medio en coña porque entiendo que Twitter es Twitter y no se puede cambiar, pero sí que verás, chavales, que siempre que alguien hace ejercicio pasa lo mismo, tío. O sea, los mismos tweets de... Hostia, míralo, es muy malo, qué vergüenza, tal, no sé qué. Es como, jo, chavales, porque yo qué sé, ¿qué queréis que haga? Es normal que el chocas, si ha estado los últimos 10 años de su vida jugando al WoW, le pongan a moverse la pierna y esté totalmente jodido. Yo creo que muchos llegáis a esa conclusión, ¿no? Muy probablemente. O sea, yo creo que muchos llegáis a esa conclusión de... O sea, los que vais al gimnasio, me refiero, que vais al chocas y decís coño, es bastante lógico y normal que este tío esté jodido. Lleva 11 años de su vida jugando al LoL en su silla. Claro, le han puesto a moverse la pierna y ha dicho, ¿qué es esto? Un músculo nuevo. Acabo de descubrir una nueva zona en el mapa del Fortnite. La pierna. Lo mismo que me pasa a mí, chavales. ¿Qué queréis que os diga? Yo, obviamente, yo, más que no ir al gimnasio, que yo sí que he ido, yo estoy gordo como una foca, porque yo sí que he hecho algo de deporte. Los miércoles echábamos un partidillo, he ido al gimnasio, he hecho ejercicios de fuerza, intento caminar todos los días, yo me muevo. El tema es que yo peso como una auténtica vaca, ¿sabes? Entonces, claro, mi problema ya no es tanto con qué movilidad tenga, sino con que yo estoy gordo. Porque es verdad que yo, en cuanto a movilidad, para lo que peso, no estoy mal. De hecho, muchos me lo dijisteis en el partido de pádel contra Grefg. ¿Os acordáis? Que no estuvo nada mal ese partido para ir contra Grefg y Gemita, lo que ha llovido. Que además los dos habían jugado mucho más al pádel que yo, los hijos de puta. Pero bueno, al final cada uno, pues yo qué sé, tiene sus cosas, ¿no? Ibai, ¿tú hacías los ejercicios got? Bueno, yo no sé si los hacía got, salva, pero es verdad que yo sí que tengo bastante base deportiva. O sea, las cosas como son. Yo de chaval era bastante bueno a muchos deportes. No un supercrack, pero yo me defendía. El problema es que yo, pues bueno, me he puesto como una auténtica foca de la Antártida. ¿Me entendéis? O sea, yo sí que he hecho deporte toda mi vida. Bueno, toda mi vida. Desde los seis años hasta los 18. No sé si se puede considerar toda mi vida para la edad que tengo, pero un gran porcentaje de mi vida. Y estando gordo, yo he hecho cosas. He hecho mis partidillos con mis colegas, mis épocas de gimnasio, no constantes, pero lo típico de vas un mes, dos meses. Mis partidillos al básquet de coña de que damos y jugamos tres o cuatro tardes. Hombre, no es hacer deporte, no sé Cristiano Ronaldo, pero sí que he intentado mantener hacer un poquito mis cosas, ¿sabes? Durante este tiempo. Entonces, yo ya os digo, no creo que mi parte sea por el tema de hacer los ejercicios, sino más por el tema del peso. Y al chocas le ha tocado más la parte de… Está muy jodido, pero es normal. Al final, si no te mueves en mucho tiempo, es así, ¿no? Y bueno, yo creo que mucha gente pues aprovecha y se desahoga también. Y lo he visto y me he sentido un poco reflejado, la verdad. Obviamente, salvando las distancias, porque él está en una situación completamente diferente a la mía, principalmente porque está calvo como una sepia. pero sí que es cierto que he dicho, joder, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Y nada, pues así estamos, la verdad. A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal va la vida. Ibai, ¿te vas al gimnasio o tienes movilidad? Sí, yo, a ver, yo tengo buena movilidad. Dentro de mi peso, sí. Yo soy un gordito con bastante movilidad, sí. Cuando me… O sea, cuando juego al baloncesto y pádel y fútbol, dentro de lo que es mi peso, me muevo bastante bien. A mí el fútbol es lo que más me cuesta, porque el fútbol en un campo grande, obviamente, yo creo que sufres más que en el pádel o en básquet, por ejemplo, ¿no? El básquet es un deporte muy explosivo a nivel de cardio, pero cuando jugamos en canchas pequeñitas, yo hago mis cositas. Yo, como siempre he jugado al poste, todavía hay de movimientos y de cosas que me acuerdo. Pero bueno, ya está, sin más. Pero es que lo he visto hoy un montón de clips del tío haciendo ejercicios y cuando te expones tanto es lo que pasa. Pero vamos, que el chocas me imagino que ya sabría lo que iba a pasar y yo por eso ahora prefiero no mostrar nada, ¿sabes? Yo en su día ya lo saqué, vi un poquito cómo era y dije, va, prefiero simplemente hacerlo a mi rollo y de puta madre. Igualmente, chavales, es verdad que hay mucha gente, no sé si lo veis igual que yo, que le da mucha importancia al cambio físico de otras personas, ¿eh? Pero tanta importancia que yo creo que es un tema de su día a día muy importante. A mí me sorprende, ¿eh? Porque sí que es cierto que yo noto que hay gente que te quiere dar consejos en plan de buen rollo, de oye, Ibai, mira, yo hago esto, tío, intenta mejorar así. Otros que simplemente te animan, otros que te pueden simplemente criticar y ya está. Pero es que hay otros que es como una cosa, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema del chocas de obsesión, de decir, hostia, tío, que te puede parecer mal, ¿eh? Pero que yo tenga dos grandes tetas, a ti no te sumo un kilo, ¿me entiendes? No es que yo cada vez que engorde 10 kilos, a ti te sumen dos, o te quiten un porcentaje de tu sueldo, ¿sabes? Es como, bueno, tú, que sí, te puede parecer mal, pero bueno, ya está. O sea, pon un tuit y punto, pero no pongas 15, coño, hijo puta, pues si ya lo has entendido, me cago en tu puta madre, cabrón. Que es que llevamos con esto tres años con esta mierda, de verdad, ¿quién quieres que haga, cabrón? ¿Ibai ya anunció al artista? No, 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 no ha anunciado al artista. La velada tiene buena pinta, ¿eh? La verdad, la velada tiene muy buena pinta. A ver, ¿qué pasa? Ibai es increíble, estuve discutiendo sobre eso el otro día en Twitter, y medio Twitter, en un tuit del ABC de lo de Fran Cuesta, y es imposible, la gente está amargada. A ver, yo te tengo que decir, Albert, que yo vi el clip de Fran Cuesta, y para mí los medios han pegado una exagerada de cuatro pares de cojones, ¿eh? Porque al final el tema de mi físico es algo muy candente, y lo han aprovechado para meter el clickbait de su vida, ¿eh? La verdad. O sea, he visto cada titular que ha sido como… Pero barbaridad, ¿eh? O sea, es decir, que tú ves el titular y te esperas una auténtica locura, y yo creo que, bueno, o sea, al final es lo de siempre. O sea, es que, en serio, yo hace un montón que no veo ninguna noticia, ni entro tampoco en ningún titular ni nada, porque es que es como… O sea, si ya sabes lo que te vas a encontrar, cuando sobre todo se nota que es así un clickbait tan exagerado, ¿no? Con esas palabras tan de… De no sé qué… De ataque duramente, explosión, locura, que es como luego lo ves y no sé, no tiene nada que ver. Pero bueno, sin más. También te digo una cosa. Tampoco discutas en Twitter, macho, porque es que al final, si te vas a meter a discutir en Twitter, no lo hagas, porque nunca vas a llegar a convencer a nadie. Tienes que hacer como muchos del chat aquí, que les digo, chavales, compartid el Twitter de Mad Lions Coy. Y me dicen, Ibai, no tengo ni Twitter. Digo, este tío ha conocido la verdadera vida, el hijo de puta. O sea, este tío vive de puta madre, el cabrón. O, bueno, también os digo, hay gente que tiene Twitter y no le hace mucho caso, que es casi como no tenerlo. Muchos estamos también en ese punto, de decir, tienes la red social, pero tampoco es una cosa que tú digas, hostia, guau, me pongo a discutir. O sea, bueno, sí, está ahí y ya está y cada día pasa una cosa, ¿sabes? O sea, que es así. Ibai, ¿me puedes mandar un saludo diciendo que apoyas al Manchester United? Sub-23. Vale. Bueno, pues un saludo y un abrazo para la Sub-23 del Manchester United. Que os animamos desde este chat y que tengáis mucha suerte. No sé si debe ser el entrenador o algo, pero good luck, guys, and have fun playing football. We can talk in English a little bit. I'm improving my English. with the days. But for me, it's very difficult because, you know, I'm from Spain. In my school, I only I only study with Verbo2B. so with Verbo2B, I can't speak in English at all, but I'm trading, I'm improving. I have an international team in LEC, so I'm talking with guys from different countries. so for me, it's very important because I'm, eh, ¿no? Bueno, más o menos. Eh, más o menos puedo mejorar. ¿Quique? Ay, Dios mío. Yo es que nunca estoy de inglés, chavales. Todo lo que sé de inglés lo he aprendido de la nada, ¿eh? Yo no sé si os pasó, pero yo en el colegio, tío, yo inglés no aprendí una mierda. Que no debe ser culpa de mi profesora, ¿eh? Que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Marieli. Marieli era mi profesora. Yo no aprendí una mierda, que a lo mejor es porque yo era tonto, ¿eh? Que puede ser, Yo no te digo que es a culpa suya, que a lo mejor es culpa mía, pero yo de inglés no sabía una puta mierda. Y es verdad que ahora, si yo me fuese a vivir con un equipo internacional, aprendería inglés solo, tío. Pero claro, ahora he perdido mucho la costumbre. Cuando vivía con los de COI de España, era la polla, macho. Era increíble, hablaba todo el día en inglés con Seat, con Hatrix, con SLT. Y ahí está, ahora ya, claro, ahora ya no hablo en inglés con nadie, prácticamente, solo en alguna reunión y ya está. Ibai, si me invitas a la velada, parto una mesa con la cabeza en medio del ring. Ya sabes que soy capaz. Monkey di Ferpa. Hostia, tú no eres el gallego loco de… Joder, tío. Ibai, ¿cuándo un Among Us? Mira, me han dicho hacer un Among Us este fin, de una persona inesperada, la verdad. Gente, 11 de abril entradas, eh. Lo voy recordando ya, eh. Luego que nadie me diga que no he avisado. 11 de abril jueves, 9 y media de la noche. ¿Ok? ¿Vale? 11 de abril, 9 y media de la noche. ¿Vale? Ahí saldrán las entradas a la venta. Vamos a salir con todas las entradas a la venta. VIP, no VIP, palco, no sé qué, arriba, abajo, en el centro, todas, ¿vale? El precio no está confirmado porque dependemos de saber cuánta gente acaba viniendo, ¿vale? Simplemente tenemos que saber cuánta gente acaba viniendo. Pero obviamente no va a ser una auténtica locura y será muy parecido al del año pasado, para que os hagáis una idea. Muy parecido. Pero es verdad que ahora mismo tenemos muchos frentes abiertos. Tenemos un artista de por aquí, otro de por allá, otro de por allá, otro de por aquí, otro de por aquí y estoy pensando en cómo gestionarlo, en cómo gestionarlo, ¿vale? Y ayer me llegó de una persona que dije, hostias, me cago en la puta, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos estos? Precios muy parecidos, sí, sí, precios muy parecidos, o sea, será muy similar a lo del año pasado, ya lo veréis. El precio medio de la entrada no creo que suba demasiado, la verdad, a no ser que pase una auténtica locura de última hora y sea un poco más caro, pero vamos, que no se nos va a ir la olla, que no se nos va a ir la olla, de verdad. Entonces, nada, simplemente, señores, hay que gestionarlo y ya está. Ojalá Shakira, Shakira no va a venir, chicos, la verdad, ya os adelanto yo que no, por lo que sea, no. Me encantaría, pero la verdad es que no tiene pinta. Lo pensé, lo pensé en un momento, pero es que no tiene pinta, la verdad. Entonces, nada, gente, repito, el 11 de abril no estarán los artistas, no los anunciaremos, principalmente porque habrá algunos con los que no tengamos ni el contrato firmado, todavía ni se puedan anunciar, ¿vale? Y además, así lo quisisteis. Es decir, haremos en el mes de mayo, mayo, junio, un directo para anunciar todos los artistas y que cuando vayas al Bernabéu sepas lo que hay, ¿vale? Juanchi, muchas gracias, o Ángster, muchas gracias también a ti, a Sergio y también he visto antes a Aitor, ¿vale? Recordad que en este canal vamos a dar dos entradas dobles para la velada a los suscriptores de marzo, a los suscriptores de marzo de este mes que está acabando, ¿vale? Así que atentos a todos porque, repito, serán dos entradas dobles importantes. Oye, ¿ha salido un juego de Dragon Ball? Lo está jugando Canecro. ¿Stop este juego o qué? Dragon Ball 2. Hostia, ¿tiene buena pinta, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es esto? Ah, no, Dragon Dogma 2. Pensaba que era Dragon Ball, he dado por hecho que era Dragon Ball, pero no, ladera de Dogma. A ver, trailer, Dragon Dogma. A ver, ¿cómo es esto? A la suma de sus partes. Ah, nada, nada, nada. Tiene esto, quita, quita, quita. O sea, quita, quita. Esos de listos. Voy con delicadeza. Nada, nada, nada. Juego de listos. Quita, quita, quita. Juego de listos total. Nada, 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 nada. Quita, quítame eso. Quítame eso de abrir barriles y espadas. Paso. A mí, dame las plantas contra zombies y poco más. Bueno, señores, no sé si hay algo para ver, la verdad. No, no, no he visto nada. No sé si, a ver, no sé si alguien ha subido algo. De la velada, señores, no tengo nada que deciros. Todos siguen entrenando. No hay de momento ninguna baja. No hay nadie que me haya puesto ningún tipo de problema. Estoy flipando. De momento nadie me ha dicho nada. Increíble. A ver, tampoco han pasado tantos días. Fue el 4 de marzo. Han pasado dos semanas, literal. Y bien, bien. De momento, calma, señores, calma. ¿Vale? Sé que Skyna ha subido vídeo y el resto os diría que absolutamente nada. Siempre os lo he dicho. No hay nadie que esté obligado a subir nada. Por lo tanto, solamente los subirán si os sale de los huevos. ¿Vale? O sea, si les sale de los huevos. Pero de momento, los únicos vídeos que hay son de Sky. Subió uno este OneYard, que no lo vi también. Pero de momento, poco más. Así que el día que haya algún vídeo, lo veremos. ¿Vale? Y nada, poquito más, poquito más. Muchas gracias, Gonchi. Bienvenido. El resto, Ibai, se cerrará directo el sábado. Sí, y a mí me gustaría hacer un directo con César para contaros alguna cosilla que otra, ya lo veréis. Y nada, yo creo que es una historia muy interesante que creo que a muchos os puede ayudar y lo comentaremos y poquito más. ¿Vale? Así que por ahí estaremos. Señores, vamos a ir a plantas contra zombies. Tenemos varios juegos de pasillo para jugarnos también. De estos que, sí, peldaños, esto ha sido mucho contenido en TikTok. Es cierto. César el árbitro. No, no. César Blué. César Muñiz Fernández es el árbitro el gominas que odia a Spursito. Este es César Blué. Un señor de 50 años que pega hostias como panes. ¿Vale? O sea que es así. Ibai, vídeo de chocas y peldaños. No lo he visto. Vídeo de chocas y peldaños. Sí, pero eso es de Nowitz, ¿no? Eso no es de… Hostias, el peor fin de semana de la historia. Nos gana Francia dos veces. Me cago en la puta que hay boyscoms, tú. A ver, nos vemos, chavales, en un momento. De fin de raro, eh. Fin de raro. ¿Venta? ¿Miri, cayetón? Sí. A ver, tú. Ay, tampoco. Uy. Ok, Javi, cayetón. Respira, chiquitín. No, no, no. Throw. Somos unos hijos de puta de los pies a la cabeza. Ay! … Eh, hostias. Hello. Me cago en la puta. ¿Lo veis? ¿No me muestra? Nadie tiene los cascos puestos. I will only say one thing. Superamos a Sakura. You're so stupid, brother. I'm sorry. No body. Today, Aatrox, one minute machine. I mean, I know. He's the most rookie champion in the game. I think I can play this game. Now we win, I go interview and I say… Papa Ute, Papa Ute… What? Ute, Ute… Papa Ute… Ese es de Stromae, eso es Ute. I'm coming, I'm coming. I'm coming, I'm coming. I'm coming, I'm coming. ¿Qué mierda pasó aquí, tío? I don't care about it. I keep going. You need help, brother. You need help, brother. You need help, brother? No flush. Bueno. No flush, no flush, no flush, no flush. Bueno, venga, va. Venga, va. Algo, salgo, va. Are you going to go? Wait, wait, wait. Super-suit. 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 I can look too deep in, ¿OK? Bueno, venga, va. Llego dead. Venga, va. No, no, no. Take tower. Take top. Take top tower. Oh, en izquierda, en izquierda. They keep me behind here. Look here, fresh. We can win, we can win. I'm coming, son 33-2, ¿ok? Hostias. Look here, Terry. Hostias, fresco, eh. We can win, we can win. Hostias, fresco. Hostias, superamos obstáculos. Look here, Terry. Perfecto, perfecto, perfecto. I'm dead. Okay, do we give the Nash? I think I can win it. Okay, 5k, but they will flash. I will flash on the area, okay, if she walks up. A ver. No tenemos mala comunicación, nos veo animadillos, ¿no? I'm fine, fine, fine. Look at it, Larry, Larry. No me jodas, bien. ¿Quién es Ibai? Keep playing, keep playing. Yorlón, yorlón. Muchas gracias por esas cinco, crack. Backup, 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 good job. Jobregón, gracias. Backup, backup, play, Drake. Thank you very much, crack. ¿Pero este semana, I go? Yeah. Jobregón. I'm looking now. Aquí perdemos. No he tenido tal mal ánimo, eh. Espera, peor. Look at me. Yeah. Look at me. Vale, GG's. Vale, venga, va. Siguiente. Venga, va. Vale, va, venga. Siguiente, va. Vale, venga. I want to hear some jokes, okay? In game. Yes. Vale. Even though the things are going bad, jokes and we go for the next play, don't judge it, okay? I don't want people judging play, don't fuck it, okay? I don't want people judging play, don't fuck it, okay? Stay with me. Stay with me. Vale. Venga, va. Vale. Venga, va. Venga, I will keep chasing. Yes, please. Hook, please. Hook, please. Thanks. Thanks. Thank you very much. Go. I have a red. Yes. Yes. Nice, guys. In two. Yes. Okay, perfect. Look here, guys. Look here, guys. Look here, guys. I can't stop for now the… How is coming? How is coming? How is coming? How is coming? Go to fight. Go to fight now. I need to flash out. I'm fine. Bien, Ariana, eh. Okay. Buen cataclismo. Bien. Vale, va. Venga, va. Hostia, va. Buena. Venga, va. Venga, va. Que estos son unos amigos. Va. Buena. Okay, perfect. Perfect. Lucian no flash. 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 I have charms still. I CC? I charm here. I charm here. Venga, qué buen combo, Yoyi. Va. Vamos, va. I'm dead, I'm dead. You win, you win. Okay, perfect. Venga, va. Chinza no flash. Chinza no flash. Ya estás muerto tú también, chaval. Venga, va. Buena. Y… Bien, cadena de CC. Charm, combo, muerto. Chao. Bien. Qué bueno, fresco. Hostias, cabronazo. Ah, ya está. Ya está, ya está. Estopeada, que no, que no. Ya está. Solo muere el Yoyi porque hemos fallao siete habilidades. Play slow, okay. Play slow. Penta. Penta. Pues sí. No, no, te la han quitao. No. Hostia, te la ha quitao. Hostia, no lo sabía. Se le había quitado Álvaro, hijo de puta. I will loot, I will loot, I will loot. Oh, I… Okay, I will roll the backlight. Stupid, I'm stupid. I'm stupid, I'm stupid. I'm stupid. I don't have ult, you guys. Buen combo, Yoyi, ahora. Va, venga, va. I have my Q. I have my Q, yes. I hit Lucian, I hit Lucian. I hit Lucian. Perfect, guys. GG's. We end. We end. Thanks. Ah, paliza, tú. He's it, he's it. Nice. Nice. La sopa. Take more wave, cabrón. Bueno, va. Eh… Boyz Combs tímidas, eh. El peor fin de semana de la historia. Boyz Combs tímidas. Señores, mañana Team Eretix, eh. Os quiero a todos aquí con la bandera. Superamos obstáculos solo por ti. Solo por ti. Superamos obstáculos. Superamos obstáculos solo por ti. Ibai, ¿estuviste en Alicante hace poco? No, en Orihuela. Hace muy poquitos días, chicos.